Hoy en Solo Negocios Radio vamos a platicar de diversos indicadores tanto de México como de Estados Unidos, PIB, inflación, indicadores en general y por supuesto el nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja Banco de México y el alza al salario mínimo. 4 de la tarde Juárez, 5 de la tarde Ciudad de México, 1300 de amplitud modulada y redes sociales. Lo esperamos.